Quiero Quiero deslizarme en tus palabras Quiero vivir en tus sombras Quiero enloquecer en tus horas vacías Cuando no estás empiezo a entristecer Quiero, 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 quiero tus mentiras Quiero, 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 quiero tu desamor Lo que te doy desperdicias Aún así te doy mi ser Después del dolor hay paz Así te quiero querer En tus palabras vacías No hay esperanza En tus ojos eternos Me puedo perder Quiero, 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 quiero tus mentiras Quiero, 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 quiero tu desamor Quiero, 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 quiero tus mentiras Quiero tu desamor Cierto, vivo en esta soledad y acerto Este amor que me lastima Quiero, 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 quiero tus mentiras Quiero, 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 quiero tus desamor Quiero, 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 quiero tus mentiras Quiero tu desamor Quiero, 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 quiero tu desamor